El primer paso es proteger las paredes del contenedor con papel burbuja. A continuación, nuestro equipo comienza la carga del contenedor, chequeando previamente los bultos que entran. Los bultos anchos o largos se colocan en las paredes del contenedor, somieres, colchones, cabeceros o cuadros, mientras que en la parte de abajo se colocan las cajas y bultos más pesados como lavadoras, baúles, congeladores. En la parte central se colocan las cajas más livianas y en la parte superior los paquetes extremadamente frágiles. La carga debe ir bien sujeta y no debe haber ninguna separación entre los paquetes. De esta manera, la carga viaja como un elemento unitario y no se moverá durante el trayecto. Una vez finalizada la carga, se fijará la mercancía con cuerdas y paneles para evitar que se pueda desplazar y viaje con total garantía. Una vez la carga esté completamente amarrada, se realizan fotografías para que en destino podamos comprobar que no ha habido alteraciones en su estado inicial. A continuación cerramos el contenedor, apuntamos el número de contenedor y precinto para confeccionar el bill of lading y sellamos el contenedor, colocando el precinto en la puerta derecha. El paso final es fotografiar el precinto para demostrar que llega intacto al destino y comprobar que no se ha sustituido o manipulado. El contenedor parte hacia el puerto de origen para su embarque internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!